Vamos a repasar ahora una serie, unos hilos de tuits que emitió el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, estoy hablando de Gustavo Melella, en este caso en referencia a lo que ha sido la presencia, lo que es, porque todavía está allí, la presencia de David Cameron, el canciller inglés en las Islas Malvinas. Digo, algo que debería estar absolutamente... Bueno, está contemplado en resoluciones de la ONU que autoridades de ambos países no deberían viajar justamente a islas, esto lo vamos a charlar en un ratito, pero ¿qué dice el gobernador Gustavo Melella? La presencia de David Cameron en nuestras Islas Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menos cavar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestro territorio y sostener el colonialismo, bien digo, en pleno siglo XXI no lo vamos a permitir. Melella también agrega, en tanto persista la usurpación británica de nuestro territorio y el Reino Unido siga rehusándose a reanudar las negociaciones que la comunidad internacional establece para devolvernos lo que por historia y derecho nos pertenece, no descansaremos en nuestra lucha. Ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial masillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros héroes de Malvinas será bienvenido en nuestra provincia. Por esa razón, dice el gobernador Gustavo Melella, procedimos a declarar persona no grata al canciller David Cameron en toda la extensión territorial de nuestra provincia. Esto es lo que plantea entonces allí el gobernador Gustavo Melella respecto de esta visita que está llevándose a cabo en este mismo momento, ahora mismo está David Cameron en nuestras Islas Malvinas y lo que provoca esta situación tiene que ver justamente con la bronca que ha generado a tal punto que se ha declarado persona no grata desde el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego a este hombre que lo único que hace justamente, insisto, es masillar las negociaciones y sobre todo la memoria de todos los argentinos que reclamamos por supuesto a nuestras Islas Malvinas como nuestras, justamente. Bueno, es la situación que se ha dado en esta cuestión Malvinas con la visita de Cameron allí. Bueno, muy bien, lo que te estaba contando y que tiene que ver justamente con el tema Malvinas que ha logrado algo inédito. Primero, que se declare persona no grata a David Cameron, el canciller que está en nuestras Islas Malvinas en este momento. Y segundo, la cantidad de apoyos que ha tenido el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego a declarar persona no grata justamente al canciller inglés. Entre algunas de las asociaciones que justamente se han adherido a las palabras tanto del gobernador como de distintos funcionarios de Tierra del Fuego está la COSUDEM. Hay una placa que te acabo de mandar, Gastón, que te la mandé por chat, también obviamente con la grilla, que tiene que ver con la Confederación Sudamericana de Municipios, en este caso, con un título bien aclaratorio de que no se está a favor del colonialismo que se está terminando en el mundo. Y acá está ocurriendo. A solicitud, dice esta placa, este comunicado del señor gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que declara persona no grata al ministro David Cameron, COSUDEM, o COSUDEM, que es la Confederación Sudamericana de Municipios, adhiere a dicha declaración. Expresamos el más enérgico repudio a la provocación que significa la presencia del ministro en nuestras Islas, reiterando el más firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa por la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, lo firma la COSUDEM, que es quien emite este comunicado. Juan Mateo es el presidente de la Confederación Sudamericana de Municipios y lo tenemos del otro lado de la línea porque, bueno, es un apoyo muy importante. Los municipios de toda Sudamérica están bancando la decisión del gobernador Gustavo Melella. Juan, soy Pablo Sigliuti, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. Buen día a todos, gracias. Les quiero contar a la audiencia que el COSUDEM son las federaciones de municipios de Sudamérica, que es parte de una organización latinoamericana que se llama Fragma. Yo soy secretario ejecutivo de la Federación Argentina de Municipios, es decir, de los municipios argentinos, y tengo el honor de presidir esta organización. Bueno, contame, Juan, más allá de la aclaración que está muy bien, digamos, lo que ha logrado la visita de un ministro inglés a nuestras Islas Malvinas, que prácticamente todos los municipios de Sudamérica están rechazando esta actitud, esta visita, esta llegada a las Islas, ¿no? Mira, en principio es una invasión de Inglaterra, de una falta de respeto que el canciller venga a tierras argentinas. Ajá. Eso es lo primero que hay que determinar. Segundo, hay que pedirle al Gobierno Nacional que se expida de esta manera, porque si no vamos a entender que el Gobierno Nacional está a favor de la entrega de nuestras Islas Malvinas. Y tercero, quiero recordar a todos los argentinos que hay solo dos temas que nos unen a todos, que es transversal, que es el fútbol, es decir, nuestra selección y Malvinas. Así que, ojo, cometerse con Malvinas. Contame qué ha sido de los jefes comunales o con los que has podido hablar durante estas últimas 24, 48 horas. ¿Qué es lo que te decían personalmente o qué tipo de muestra te hacían llegar para justamente terminar haciendo este documento tan importante? Bueno, yo vengo trabajando en el tema internacional y obviamente Malvinas, que no solo es un problema argentino, sino que es un problema latinoamericano, porque vienen por todo, ya sabemos. Así que el tema Malvinas en general es apoyado por todas las asociaciones de municipios, más allá de si han de izquierda o de derecha. El país que más problemas tenemos para estas cosas es Chile. Pero bueno, ya comprenderán algunos sectores chilenos que son latinoamericanos, que son latinoamericanos y que tienen que acompañar en este proceso. Pero este trabajo de años que venimos realizando y la verdad que tenemos el apoyo en general de los hermanos latinoamericanos. Claro, eso está muy bien. Juan, acciones a futuro, porque esto obviamente tiene, digo, sin ninguna duda, el visto bueno del gobierno nacional, que no ha sacado un comunicado concretamente hablando de esta visita. Hace 20 días atrás el presidente Milley se abrazó con David Cameron en Davos. Digo, ¿qué opinión te merece todo esto? Mira, yo hablé ayer un par de veces con el gobernador de Tierra del Fuego, me puse a disposición de él, vamos a acompañar lo que él decida, si hay que pedir una entrevista con Mondino, lo que sea, lo haremos y lo acompañaremos, porque hoy está encabezando este tema el gobernador de Tierra del Fuego, también está participando activamente el intendente de Río Grande en este tema, pero no veo ninguna reacción del gobierno nacional, es vergonzoso, y nada, nosotros acompañaremos a lo que decida el gobernador de Tierra del Fuego. Está muy bien, está muy bien. Juan, te pido que obviamente me tengas al tanto de las acciones que ustedes vayan a llevar, igualmente ahí está Pablito Roma también que me ha acercado esta posibilidad de nota, y por supuesto, argentinísima, satelital, te imaginarás que está dispuesto como medio de comunicación en general en apoyar todas las medidas que sean para guardar nuestra soberanía y para evitar que, como vos decías en algún momento, se intente invadir de otra manera la territorialidad que nos corresponde, como argentino. De todas maneras, escúchame, de todas maneras, acá hay una fecha muy cerca que seguramente se va a hacer algo que es el 2 de abril, así que vamos a tener repercusiones rápidamente, y Pablo es un amigo y un colaborador nuestro. Por eso te digo, a través de él o directamente podemos charlar para salir al aire con las acciones que ustedes quieran difundir al respecto. Gracias Juan, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, y no se olviden, las Malvinas serán y fueron argentinas. Está muy bien, es así. Gracias Juan, abrazo enorme. Juan Mateo allí, entonces el presidente de la COSUDEM, contándonos acerca de esta situación de llegada, de visita a las Islas Malvinas Argentinas del Canciller Inglés. No pasamos por el... Ah, sí pasamos por el tuit del gobernador, que fue lo primero, obviamente, que hicimos.